Hola, estaba buscando un producto que sorprenda a tu pareja, que diga ¿Y esto qué es? Pues bueno, pues te voy a traer un producto que se llama Always Virgin Lo que hace es que pues la vagina, la membrana, pues se ponga un poco más rígida Y se ponga pues, vamos a decirlo así, un poco más estrecha Para aquellos que les guste que la parte de allá abajo pues esté un poco más estrecha Y disfruten de este tipo de estímulo Esta es la cajita, este es Secret Play Es un astringente íntimo Que también puede ser ideal para aquellas personas que han tenido embarazo O que tengan un poco el suelo pélvico un poco pues debilitado Y quieran tener un estímulo adicional y poder proveérselo así O a nosotros mismas o a nuestra pareja El modo de empleo de uso pues es muy fácil Tenemos que coger una gotita, aplicarla en la zona Se recomienda pues higienizar la zona interna Y aplicar masajeando hasta sentir que se haya absorbido En un periodo de 15 minutos antes de cualquier relación Esto pues proporciona una sensación de estrechamiento intensificado Que hará que el placer pues se intensifique tanto para ti como para tu pareja Eso sí, es un producto cosmético elaborado con astringentes naturales Y en estos casos no se recomienda que lo utilicen personas con hipersensibilidad O alergia a los ingredientes que tiene este producto Y no es comestible Así que es ideal pues para aquellas personas como he mencionado anteriormente Que quieran algo nuevo, quieran pues un poquito de estímulo Tanto para ti como para tu pareja Y es increíble que existan productos como este Que nos ayuden a Pues A hacer que la relación tenga un poquito más de De sazón, de jugo De Un poco más de caliente, ¿no? Y bueno Espero que te haya gustado este video Recuerda darnos like Y suscribirte a nuestro canal de Youtube Para que sigas viendo reviews De estos productos Y muchos más Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!